El ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló en Osorno que el gobierno está elaborando una serie de acciones orientadas a contar con nuevas alternativas para el abastecimiento de energía eléctrica y de esta forma reducir las tarifas que en la actualidad están ocasionando importantes desajustes económicos en el presupuesto de todas las familias chilenas. El secretario de Estado participó en la certificación oficial del edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción ubicado en la calle Bilbao de Osorno, donde aclaró que lamentablemente la cuenta de la luz ha subido en un 30% en los últimos cinco años. Por ello, que la idea del gobierno es construir más centrales hidroeléctricas, más sistemas de distribución y la incorporación de nuevos actores al sistema. Las alzas, las cuentas de la luz están afectando gravemente a nuestras familias, están afectando a nuestra actividad productiva, están afectando al país. Tenemos la electricidad más cara de América Latina y las cuentas de la luz en Chile han subido 30% en los últimos cinco años. Y nosotros sabemos que para frenar esta alza de la cuenta de la luz tenemos que hacer muchas cosas. Primero tenemos que construir más centrales eléctricas, tenemos que construir más torres de transmisión, tenemos que ser capaces de traer más actores a este mercado y por lo tanto más competencia. Sobre la aplicación de tres decretos que aumentaron las cuentas de la energía eléctrica en más de un 30% desde enero del presente año y que ha provocado un reclamo generalizado de la comunidad y donde incluso se habla de acciones legales de los osorninos en la Corte de Apelaciones de Valdivia, el ministro de Energía señaló que al asumir su gestión estaban estos decretos en su escritorio y su obligación era darle curso al ajuste de las tarifas tal como lo establece la ley. Como ministro de Estado yo tengo una primera obligación que es cumplir con la ley. Cuando yo asumí como ministro de Energía había en mi escritorio firmados decretos de alzas tarifarias de dos años y medio que no se habían tramitado y que yo inmediatamente fui donde el contralor general de la República, conversamos este tema y le hice entrega de los decretos de alzas no tramitadas durante los dos años y medio últimos del gobierno anterior. Esto es una situación muy dolorosa, nos aflige, les aflige a la familia chilena, pero quiero decirles que en primer lugar, como ministro de Estado, la obligación de cumplir con la ley es una obligación superior. En la misma ocasión el ministro de Energía señaló que este año podría ser reconocida la leña oficialmente como combustible, ya que el 20% de la energía que se ocupa en el país viene precisamente desde la leña. Gracias por ver el video.